Bueno Agustín, la suerte de poder cerrar el partido, ¿no? Sí, por suerte sí. Concredetada y sacó el malo reche que tenía de varios partidos que no podía concretar. Y bueno, se me dio por fin. Jugó Alberti un mejor partido en el primer tiempo y no pudieron marcar tantos en esa parte. Y en el segundo tiempo fue más impreciso, pero llegaron los dos tantos ahí. ¿Por qué crees que sucedió eso? Porque la pelota pasaba mucho tiempo en el aire y bueno, sí, se dio de vuelta el partido. Y nos quedó en el contra y pudimos al final cerrar el partido. ¿Esperaban a Santa Paula haciendo el juego que hizo en el día de hoy? No, esperamos que vinieran más con la pelota al piso, pero resultó diferente. Ellos vinieron a jugar, a tirar todo el pelotazo aéreo para llegar al área, pero no les resultó. Tenemos que jugar muy alto en la defensa. Bueno, ahora juegan contra Renato Cesarini. Quedan punteros ahora con este resultado. ¿Cómo se le gana en el último partido a este equipo que viene también haciendo un buen papel al igual que ustedes? Y jugando como ganamos jugando y con las ganas que tiene el equipo yo pienso que tenemos que ganar. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.